En las últimas horas se volvió viral un video que acusa a la periodista Juliana Oxenford de atropellar a un motociclista en una conocida calle de San Isidro. En las imágenes se observa cómo la policía interviene a la conductora de televisión mientras que la víctima se encuentra tendida en el piso. Según imágenes compartidas en las redes sociales, la placa del auto sí pertenece a Juliana Oxenford y a su esposo Milovan Radovic. La conductora de televisión fue intervenida por las autoridades policiales en la avenida Aramburú, pues esto fue lo que se le escucha decir a un hombre. Juliana Oxenford decidió pronunciarse a través de Twitter y revelar lo que realmente pasó tras protagonizar el accidente de tránsito en San Isidro. La periodista aseguró que tanto ella como el motociclista resultaron ilesos del choque. Además, precisó que debido al impacto tuvo un fuerte jalón del cinturón de seguridad, lo que le provocó un fuerte golpe. Pues dijo lo siguiente. Ya en casa, luego de sufrir un accidente esta mañana y pasar todo el día en la comisaría cumpliendo con lo que manda la ley. Por suerte, tanto el motociclista como yo estamos bien. Fue un choque que no pasó a mayores. En esa línea, la conductora de, al estilo de Juliana, tildó de mentirosos a quienes aseguran que no auxilió al motociclista al momento del impacto. Pues como se ven en las imágenes, la periodista se encuentra solo al interior de su camioneta. Pues escribió lo siguiente. Al rato bajé de mi auto para ver cómo se encontraba el joven de la moto. Me quedé con él varios minutos y para los mentirosos de siempre, les cuento que fue la policía que al llegar al lugar me pidió que subiera mi auto mientras llegaba una ambulancia. Fue así que me dirigí a la comisaría, pasé por dosaje tílico negativo. El joven de la moto resultó ileso y fue dado de alta al poco rato y pasó también por las pruebas de ley. Los daños materiales están cubiertos y nosotros, que somos lo más importante, estamos bien y en casa. Como comprenderán, no he podido preparar el programa y aún siento algo de dolor en el pecho. Nos vemos mañana de todas maneras. Un abrazo a todos. ¿Y tú qué opinas del accidente que protagonizó la periodista Juliana Oxenford? ¿Crees que realmente haya auxiliado al joven de la moto? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video.